¿Se acuerdan que originalmente vimos que estos son los campos visuales de un ojo? Estos campos visuales a su vez estaban divididos en cuadrantes, pero ahorita los voy a dividir solamente en dos mitades, por lo tanto estos serían los campos visuales, al dividirlos en dos mitades, estas serían las mitades temporales, y estas serían las nasales, y las nasales. Pero esos campos visuales, para todo lo que es campo visual o mi campo visual del ojo derecho, y campo visual del lado izquierdo, o sea todo lo que es campo visual derecho, es mi mitad visual temporal del ojo derecho, mi mitad nasal del globo ocular izquierdo, todo lo que es campo visual izquierdo, es mi mitad temporal del globo ocular izquierdo, mi mitad nasal del globo ocular derecho. Pero cuando eso se transforma en la retina, esto queda exactamente al revés. De tal manera que todo lo que es temporal, en lo que visión se refiere, en la retina, se cruza al otro lado. Pero, como estos son campos visuales temporales, al cruzarse a la retina, en los campos retinales, esto cambia, y lo que es temporal, será nasal, y lo que es nasal, será temporal. Lo mismo acá, lo mismo acá, temporal hacia afuera, y nasal hacia adentro. ¿Eso qué significa? Que los campos visuales, temporal y nasal, al transformarse en campos retinianos, también siguen siendo temporal y nasal, pero en la retina. ¿Ok? Luego, esta información que es retinal, pasa a través del nervio del guiasma ocular. Por lo tanto, cada nervio está llevando las hemiretinas nasales, que corresponden a los hemicampos temporales del mismo ojo, y lo mismo sucede con el otro nervio. Pero resulta que los campos retinianos nasales, o sea, este y este, que corresponden a su vez a los campos visuales temporales, son los que cruzan desde el nervio, en este caso, del ojo izquierdo. Imaginémonos que este es mi ojo izquierdo, este es mi ojo derecho, entonces este es el nervio óptico izquierdo, pero las fibras retinianas nasales, que corresponden a los campos visuales temporales, cruzan al guiado, de izquierda a derecha, para bajar por la cintilla óptica del otro lado. Y lo mismo sucede con las hemiretinas nasales, van por el nervio óptico del lado derecho, cruzan al guiado, de derecha a izquierda, y ya van por la cintilla óptica del otro lado. ¿Qué tal? ¿Chao? En cambio, las hemiretinas temporales, que corresponden a su vez a los hemicampos visuales nasales, van por el nervio óptico, en este caso, izquierdo, no le paran por el guiado, y siguen descendiendo, o perdón, hacia atrás, utilizando la misma cintilla óptica del mismo lado izquierdo. Estas dos cintillas ópticas, o tractos ópticos, llegan hacia dónde? Deben llegar a los cuerpos eniculados laterales, que lo vemos cuando entremos a tabla. Pero precisamente unas fibras, que se escapan de las retinas, o sea, desde las cintillas ópticas, y al escaparse, no llegan a los cuerpos eniculados laterales. Y esas fibras, utilizando el vaso conjuntural superior, llegaban, eso lo vimos en la clase pasada, hacia los tubérculos cuadrigémenos superiores. Pero también tienen que llegar a una área, que se llama pretextum, o región pretextal. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a un ratito. Entonces, esto que está aquí, esto es por parián anterior, no es anterior, sino superior. Entonces, la idea es, la información, esta información que va por las cintillas ópticas, en particular, la información de luz, porque por el nervio va la luz, y lo que es visual, o sea, lo que estamos viendo, colores, formas, etcétera, etcétera. Pero lo que es información de luz, no llega a los cuerpos eniculados laterales, sino que la luz, subjetivamente hablando, se escapa de las cintillas, con el propósito de entrar al mesencefa. Y cuando entra al mesencefa, lo llega directamente a esta área, que está aquí, que se llama región pretextal. ¿Sí? Este, imaginemos que es el lado izquierdo. Y este, imaginemos que es el lado derecho. Este lado izquierdo, o sea, la luz que entró por dónde, o la cintilla óptica viajando en el lado izquierdo, porque estamos en la cintilla óptica del lado izquierdo, se escapa el reflejo de la luz, no llegando a los cuerpos eniculados laterales. Y al escaparse, se mete en los tubérculos cuadrígenos superiores y en esta región que se llama región pretextal, del lado izquierdo y región pretextal del lado derecho. La región pretextal que recibe, en este caso, en el lado izquierdo, la información de luz de la cintilla óptica del lado izquierdo, se comunica, esa región pretextal, con el mismo lado, con el EDIH Westphal, la mitad de ese lado, y con la mitad del otro lado del otro EDIH Westphal. De tal manera que esta región pretextal, en el lado izquierdo, se comunica con EDIH Westphal izquierdo y con EDIH Westphal derecho. Lo mismo con el otro lado derecho. La cintilla óptica del lado derecho, sale la información de luz, ingresa a la región pretextal del lado derecho. Y la región pretextal del lado derecho, se comunica con el EDIH Westphal del lado derecho y también con el EDIH Westphal del lado izquierdo. Esa comunicación entre el núcleo pretextal y el núcleo de EDIH Westphal se llama fascículo pretexto óculo motor. El cruce, imaginémonos que esta es la región pretextal del lado derecho y esta es la región pretextal del lado izquierdo. Estamos aquí en EDIH Westphal y lo dividimos exactamente en dos mitades. Esta es la roqueta o, ¿verdad? ¿Cómo que era? Resoltero. Entonces, resulta que la del lado derecho se comunica con esto así. Y también se comunica con el lado izquierdo. El cruce desde derecha a izquierda o de izquierda a derecha, este sector se llama con visura gris posterior. Por lo tanto, todas las lesiones de núcleo pretextal, todas las lesiones de pretextal hacia el EDIH Westphal, o sea, a través del pretexto óculo motor, todas las lesiones de comisura gris posterior producen anulación del reflejo fotomotor y a su vez del reflejo consensual. Por lo tanto, si yo aplico luz en el nervio óptico del lado derecho, sale por la cintilla óptica del lado derecho, no llega al cuerpo geniculado lateral del lado derecho, sino que lo abandona, llega a la región pretextal del lado derecho, pero el pretextal del lado derecho se combina con EDIH Westphal derecho y con EDIH Westphal del lado izquierdo. Por lo tanto, distribuye desde un solo lado la misma luz a los dos globos osculares, en este caso para hacer efectos en las dos pupilas a la vez. Eso hace que la pupila que está siendo en este momento estimulada por la luz, la del lado derecho, se contraiga, pero también la del lado izquierdo. la que se contrae siendo estimulada de ese mismo lado, se le va a llamar reflejo fotomotor. Fotomotor en ese lado, pero en el lado que no está siendo estimulado, o sea, el lado izquierdo, a través de este fascículo, se da la respuesta consensual. Vámonos al otro ojo. Si yo vengo y estimulo el globo ocular del lado izquierdo, o sea, la pupila del lado izquierdo, el fotomotor va a ser el ojo izquierdo y el consensual va a ser el ojo derecho. Súper sencillo. ¿Sí? ¿Ok? Correcto. Eso es miosis. La acomodación, la acomodación, es manejada también centralmente por el huespa. Pero el huespa, que es sistema nervioso central, periféricamente va a inervar al gandio ciliar. Y el gandio ciliar, a su vez, inerva al cuerpo ciliar, y el cuerpo ciliar se encarga de acomodación, o sea, tornar más convexo al cristalino para permitir la mejor entrada de luz. Y también el gandio ciliar inerva al sphincter pupilar. El sphincter pupilar se encarga de la miosis, o sea, la constricción pupilar. Pero falta un elemento que también ayuda en el huespa a que se produzca la miosis, que es la convergencia. ¿Y la convergencia la manejan huespa? Y el huespa son fibras parasimpáticas pregandionales, por lo tanto, fusionan a sentir coliméricamente. Estas se proyectan al gandio ciliar, con el propósito del gandio, a su vez, inerva al cuerpo ciliar para la acomodación del cristalino, de atorgarlo más convexo, y también para inerva la miosis interpupilar, para producir la miosis o construcción pupilar. Pero falta un elemento que también forma parte del huespa y que es la convergencia binocular. O sea, que los dos globos oculares se vayan para adentro, de que es que nuestra misma convergencia. Eso se lo hace gracias a la inervación de los músculos rectos internos. Entonces, esto es más o menos así. Llega la información a los cuerpos geniculares laterales. Llega la información a los cuerpos geniculados laterales y de los cuerpos geniculados laterales de un lado y del otro parten fibras que se llaman la radiación óptica. Esta radiación óptica de un lado que ahora imaginemos y la radiación óptica del lado derecho va a llegar a la corteza carcarina de cada lado. Específicamente a la área 17 y también a la 18 y a la 19. O sea, la corteza visual primaria secundaria intercial de un lado y a la corteza carcarina que también se le llama estudiada o visual del otro lado. O sea, las otras áreas 17 18 y 19. Esto de aquí es corteza carcarina o corteza visual o corteza occipital. Pero desde cada una de las cortezas carcarinas viaja de estímulos que de cada lado se proyecta a la corteza frontal de un lado y a la corteza frontal del otro lado. ¿Sí? Y de la corteza frontal de cada lado viajan fibras directamente hacia el mesencefalo. y cuando llegan al mesencefalo llegan precisamente a los subnúcleos de los músculos rectos internos. Eso explica por qué cuando algo está lejos y se me viene de lejos acerca los globos oculares que están en la línea media tienden a hacerse hacia adentro eso se le llama convergencia binocular pero además de que los rectos internos o mediales hacen que los dos globos oculares se vayan para adentro a medida que lo lejano se me va acercando la pupila también se hace miótica o se hace contraria porque también además de que estas inferencias de la corteza frontal llegan a los subnúcleos rectos internos algunas fibras también van a llegar a Edgar Westphal y otras van a llegar a la angiosilla. Todos estos en conjunto forman un reflejo que se llama reflejo de convergencia acomodación y miosis y utiliza para de un lado irse al otro y del otro lado irse a un lado utilizando aquí me voy a ver que vuelvo a capir uno a la región pre-tectal dos al fascículo pre-tecto óculo-motor y tres a la comisura gris posterior por lo tanto estas tres áreas en conjunto siempre van a mantener la miosis en forma bilateral independientemente del ojo que se ha estipulado e independientemente de la cantidad de luz que se use eso que quiere decir independientemente de la cantidad de luz que se use ustedes pueden con una lucecita tenue estimular a la pupila o poner un poco más el faro de estos para los barcos delante de la cara de una persona la pupila siempre se va a contraer independientemente de la cantidad o el tipo de luz solamente gracias a estos tres las lesiones de cualquiera de estos tres o de los tres a la vez dan a estos que se llaman la miosis bilateral o sea el reflejo fotomotor y el reflejo consensual el reflejo fotomotor siempre va a ser directo ¿por qué directo? porque es la pupila sobre la cual estamos estimulando y el consensual va a ser el indirecto o sea el que no recibe el reflejo luminoso sí bueno sigamos el reflejo el reflejo Gracias.